escritor profesor y político colombiano jorge eliezer gaitán el caudillo del pueblo como era conocido llenaba la plaza bolívar con el poder de sus discursos que notaban la firmeza y la agudeza de su postura política su dedicación ferviente generó consignas como a la carga contra la oligarquía y por la restauración moral de la república logrando interpretar el sentimiento del pueblo la historia política de colombia se dividió en 12 el 9 de abril de 1948 cuando se perpetró la muerte a este extraordinario dirigente hoy el mundo rinde homenaje al gran jorge eliezer gaitán que sin duda alguna lideraba la voz de los humildes que clamaban paz e igualdad